Amigos, bienvenidos a nuestra sección de economía. Hoy, como todos los lunes, recibimos a Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales. Bienvenido, Daniel. Feliz año. Feliz año, Gustavo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y estar aquí al inicio del año. Sí, señor. Inicio de año que para muchos es muy complicado, sobre todo porque viene la cuesta de enero, ¿no? Un periodo en donde, bueno, la gente se acabó todo el dinero en el mes de diciembre y ahora tiene que enfrentar también los compromisos de enero. Bueno, exactamente como lo acabas de decir, Gustavo, cuando uno está en una época muy feliz, que es la decembrina, cuando existe una gran liquidez en el mercado, eso quiere decir que mucha gente tiene dinero, tipo aguinaldo, bonificaciones y todo eso. Bueno, obviamente existe un derroche de felicidad que también se traduce en una gran cantidad de compromisos que uno adquiere felizmente en diciembre, pero que en enero es que le toca, obviamente, afrontar esa realidad que se llama la cuesta de enero, que por supuesto le pone como una soga al cuello, entre comillas, a una gran cantidad de personas, porque empiezan a darse cuenta que hay que cumplir con ese compromiso adquirido un mes anterior y, bueno, y que obviamente hay que agarrar los ingresos que apenas están llegando y empezarlos a direccionar a esta cantidad de compromisos. Fíjese que, por ejemplo, las últimas semanas del año siempre están llenas de ofertas que hacen caer a la gente porque tiene ese dinero, sobre todo, como usted lo decía, de los aguinaldos, del dinero de fin de año, de la producción de fin de año, tiene mucho dinero, hay mucho dinero en la calle, pero también hay muchas ofertas y uno suele caer. Bueno, es que eso es parte también de la estrategia comercial que utilizan los comerciantes para poder rotar sus inventarios, aprovechando que es un momento donde también la parte de los regalos también entran como un protagonismo importante en diciembre. Bueno, obviamente en enero hay que cumplir con ese compromiso, hay temas de tarjetas de crédito, préstamos personales y por supuesto, Gustavo, tiene que ver también el ingreso que uno pueda tener proyectado para poder cubrir con todo eso y ahí es donde la gente empieza a sentir el agua hasta el cuello o como se le conoce, la cuesta de enero. ¿Y cómo podemos hacer entonces? ¿Cuáles serían esas recomendaciones en principio para enfrentar la cuesta sin que cueste mucho? Bueno, lo primero, yo siempre he dicho que los enero son nuevamente la oportunidad de poder hacer un presupuesto ya sea personal, empresarial, corporativo para poder afrontar con todos los compromisos que uno tenga que haya adquirido en el año pasado incluso en diciembre. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero, como cualquier persona, es aceptar la realidad, o sea, saber que esa es la realidad porque a veces uno tapa el sol con un dedo y cree que pagando cuotas mínimas o haciendo cualquier malabar, eso es una buena praxis. No, al contrario, hay que reconocer que eso es lo que existe. ¿Reconocer que estoy endeudado? Sí, hay que reconocerlo porque mucha gente no reconoce la realidad. Pero si no tengo cómo para afrontarlo. Es que una cosa es no tenerlo y otra cosa es no reconocerlo porque ya reconocer es el punto de partida para que la gente pueda tomar papel y lápiz y ahora sí, empezar a planificar lo que son las deudas a corto, a mediano y largo plazo, cuáles son mis deudas, en qué bancos tengo las deudas, a quién le debo, a quién no le debo y cómo es mi línea del tiempo de los pagos, porque a veces no entendemos eso. Otra de las recomendaciones que nosotros damos, Gustavo, es evitar los préstamos fáciles. Esos son los prestamistas callejeros o informales que, por supuesto, aparecen en esta época donde la gente está urgida de dinero y uno no recomienda que utilicen esta estrategia. ¿Por qué? Porque cobran muy caro, son fastidiosos a la hora de cobrar. Entonces uno lo que recomienda es... Te persiguen. Te persiguen. Entonces es mejor recortar gastos superfluos que no se necesiten y que por supuesto... Como por ejemplo salidas a comer. Todo, todo. Lo que ahora te voy a contar que son compras inteligentes. Compras inteligentes es cuando tú vas a realizar algún tipo de adquisición, porque lo vas a tener, porque en el mundo sigue girando, tu vida sigue girando. Entonces tienes que adquirir algún tipo de bien o servicio, bueno, hazlo de forma inteligente. Analiza, estudia y también ve cuál es el aporte que te da. Yo siempre he dicho que si tú tienes un bolígrafo azul de una marca o un bolígrafo azul de la otra marca y de verdad te puedes ahorrar porque ambos hacen la misma función y bueno, haz una compra inteligente. Entonces... La compra inteligente es que, por ejemplo... Podrás administrar tu dinero mucho mejor en los bienes y servicios que te van a dar. Te van a cubrir el mismo deseo, la misma demanda que tienes a un costo menor. O sea, es un poco de tener un poco de inteligencia y poder plasmar en un papel y un lápiz a dónde vas. También el a dónde vas significa cómo hacer con tus deudas. Porque mucha gente tiene deudas esparcidas por todos lados. Uno habla de refundir deudas. Los bancos, las mutuales y las cooperativas prefieren que tú vengas con una sola deuda, las refundes, las pongas en un solo lugar y el banco te va a dar un plazo, una fecha y así vas a estar más tranquilo de saber que ahí es donde solamente vas a poder pagar. Entonces, vas agarrando tu vida financiera y la vas simplificando de tal forma que también puedas adquirir un pronóstico hacia adelante en un mediano y largo plazo de cuáles van a ser tus gastos. Porque a veces mucha gente no se da cuenta cuáles son los gastos que se vienen, qué es un gasto básico, qué es un gasto extraordinario, cuáles son las deudas que hay que tener y en qué se gasta todo eso. Ahora viene el gasto de los preparativos para los niños en el colegio. En Centroamérica prácticamente todos estamos entrando a la época, digamos, escolar, entonces viene un gasto para todos los padres de familia o que son representantes de niños, tienen que incurrir en ese gasto. Entonces, ahí es donde tú vienes a dar prioridad. Que se le pone difícil, ¿no? Bueno, alimentación, vestimenta, vivienda, gastos de entrada de colegios. Y en el tema de los gastos de entrada de colegios, siempre lo he dicho, no tienes que incurrir en gastos en algunos bienes. Vuelvo con el mismo tema del bolígrafo, un marcador, un cuaderno. O sea, si cumplen la misma función, puedes hacer un análisis de cuál te cuesta menos para poder tener una mayor salubridad financiera en tu presupuesto. Por eso es que es un momento, yo siempre he dicho que esto es un momento bueno para empezar a hacer un presupuesto. No importa en qué quintil de la sociedad estés, a todos nos pega el ingreso y nos pega el gasto. Entonces, poder hacer un presupuesto, papel y lápiz, es muy sencillo. Solamente es un poder orden. Y muy importante, Gustavo, y a todos los que nos están escuchando, cuando vayas a hacer tu presupuesto, incluye la palabra ahorro. El ahorro siempre es importante, siempre se recomienda... ¿Cuánto debo ahorrar? Siempre se recomienda que es un 10% del ingreso del núcleo familiar. Si el núcleo familiar tiene un ingreso de 100 unidades monetarias, agarrar y destinar 10 unidades monetarias para el ahorro y los otros 90 es lo que va a estar destinado al gasto. ¿Cuál es el gasto? Bueno, el gasto puede ser deudas, el gasto puede ser el recurrente de la comida, de la bebida, de la alimentación, incluso del ocio, pero sí solamente encasillarlo en ese 90 y ese 10%, utilizarlo como un ahorro que espero que nunca se utilice, porque es para algo extraordinario, algo que se sale de las manos o que de verdad se necesite por un imprevisto que puede ocurrirle a cualquiera de todos nosotros. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias por todas esas recomendaciones. Vamos a estar pendientes de eso, ¿no? De evitar préstamos fáciles. Hay que planificar, reconocer las deudas, comprar de forma inteligente y ahorrar mínimo un 10%. Es lo más importante y es un consejo que se da para todos los que nos están escuchando, un 2019 que obviamente sea mucho mejor que el 2018, que viene con grandes cosas para la región de Centroamérica, pero una cosa son los países y otra cosa es la vida personal. Y lo importante es que las personas podamos vivir de una manera mucho más tranquila, tengamos una salud financiera, una educación financiera mucho mejor y con eso los países van a estar mucho mejor. Bueno, muchas gracias. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, hoy conversando con nosotros sobre los consejos para salir de esta cuesta de enero luego de todo el disfrute y los gastos de diciembre. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Banco de la Información de California